Alucinante. Pues eso, increíbles. Y el segundo tema es la obra Los payasos de la tele. ¿Cómo están ustedes? Oye Carlos, ¿por qué te ha dado por producir esta obra? Pues porque me parecía... a mí me gusta mucho el teatro, lo produzco, ya lo sabéis. Y me parecía que en un momento... los chavales de este país están muy desatendidos. Y los padres más, porque muchas veces les tienen que llevar a espectáculos donde se aburren ellos. Entonces el recuperar los payasos de la tele, ese espíritu, donde los padres hacen un ejercicio de nostalgia, se encuentran consigo mismos y comparten con los hijos. Lo mismo que ellos recibieron cuando eran peques es algo muy hermoso. Y prueba de ellos que se lo pasan de maravilla en el teatro. Oye, ¿y cuándo podemos verla? Pues sábados y domingos, doce y media, cuatro y media. Tú cuando quieras, hacemos una función especial para hacer las cosas de la madrugada. En el Teatro Nuevo Apolo, de Madrid, de allí. Pues ahí estaremos. Se van a pasar a ustedes muy bien, ¿eh? Ahí estaremos. Oye Carlos, que tenemos una sección ahora que nos gusta.